Nos trasladamos en vivo hasta la paz, entreguen el premio Libertad a Humberto Bacaflor. Buena información para poder tomar sus decisiones y para saber qué es lo que están haciendo los gobernantes. Creo que la libertad que ha estado un poco escasa últimamente, el gobierno la ha restringido muchísimo. Ahora se está recuperando, está levantando cabeza. Creo que el coraje que está adquiriendo el periodismo boliviano es muy bueno y creo que la gente lo va a agradecer. Por ejemplo, la gente va a saber cuánto cuestan los palacios lujosos que se están construyendo en la paz. Eso tiene que saberlo la gente. Y todas las cosas que se hacen en el país, porque los gobiernos manejan los recursos de los ciudadanos, no es que traen su plata a ellos. Entonces, y los periodistas tenemos que cumplir la función de fiscalizar, de ayudar a fiscalizar esa actitud, esa acción del gobierno. 54 años de trayectoria, ha empezado como radialista. Y hoy, precisamente, Día Mundial de la Libertad de Expresión, recibe este premio de parte de la Asociación Nacional de la Prensa. Ha habido mucha emoción en su discurso, don Humberto. Sí, cuando mencioné a mi amigo Oliver Forte, que murió exactamente hace un año, igual que Juan León, y que me hubiera encantado que ellos se enteraran de estos premios. Me emocioné muchísimo porque, claro, sobre todo a Oliver Forte, que lo conozco desde que yo tenía seis años, y que lo conocía desde que yo tenía seis años de edad, fue como un padre para mí. Y Juan León, que fue mi hermano, se casó con mi hermana Daisy, que es la que recibió el homenaje ahora. Así que, el homenaje muy grande, ¿por qué? Porque este es un premio muy grande, es inmenso. Y yo por eso es que le agradezco a don Pedro Rivero, a la Asociación Nacional de la Prensa, por este premio. Y creo que este premio va a seguir ayudando a que el periodismo boliviano recupere la fuerza y recupere sus espacios. Muchísimas gracias. También estamos con Pedro Rivero, permítame, muchas gracias, de la ANP. Es un honor, es un reconocimiento a la libertad de expresión. La otorgación de este premio hace nueve años ya. Claro, es una adhesión de la ANP en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, conceder su máxima distinción a personalidades que se han destacado por sus logros, por su servicio, por su trayectoria, cualquiera sea el campo de su actividad. Y desde hoy, Humberto Bacaflor, un periodista de nota, un periodista de una trayectoria extraordinaria, muy importante, y que ha dejado o está dejando una huella a seguir, pues ya pasa a formar parte de una galería de personalidades que han recibido nuestro premio Libertad. Hace muy poco se ha puesto el nombre de Juan Javier Ceballos a este premio, el reconocimiento al periodista que estaba a cargo precisamente de la asociación. Así es, usted bien lo señala, Juan Javier Ceballos Gutiérrez ha sido también otro periodista que ha hecho escuela en el país, que ha tenido logros importantes en una vasta y destacadísima trayectoria, lo mismo que Juan León, y a Juan, así como lleva este premio Libertad, lleva el premio de Juan Javier, pues desde el año pasado la ANP ha instituido un premio a la investigación periodística que lleva el nombre de Juan León Cornejo. Le agradecemos don Pedro Rivera, ahí estamos, se ha entregado hace instantes nada más este galardón, este premio, el reconocimiento a la libertad de expresión a la lucha por la democracia en el periodismo boliviano.